Ahora y ahora estoy contento, el encuentro con el adentro que me quiere más No tengo ojo más que arrancarle a mi decisión No tengo ojo más que arrancarle a la pobre flor No tengo ojo más que arrancarle a mi corazón No tengo ojo más que arrancarle a mi corazón No tengo ojo más que arrancarle a mi corazón No tengo ojo más que arrancarle a la pobre No tengo ojo más que arrancarle a mi corazón No tengo ojo más que arrancarle a mi corazón Gracias por ver el video